¿Saben? Hay algo interesante que quisiera enseñarles. Dios nos ha enseñado de la importancia del sábado, está en la Biblia. Pero saben de que las iglesias cristianas también, aunque practican otras cosas y obedecen otros mandamientos que son de los hombres, pero en sus libros y en sus escritos y en sus enciclopedias, ellos dicen que los hombres deben guardar el día sábado y no el domingo. ¿No les parece interesante? Voy a poner aquí en la pantalla unas citas, confesiones teológicas de diferentes denominaciones. Y aquí, de hecho, vengan el viernes en la noche. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema cuando hablamos del tema Apartamento 7. ¿Ok? Pero aquí hay una cita de la Iglesia Católica. Y viene en esta publicación católica, St. Catherine Catholic Church Sentinel. No hace mucho, en 1995. Vamos a ver lo que en sus libros enseñan la Iglesia Católica. Dice, los que piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad. Bueno, antes de avanzar. El viernes les voy a enseñar donde dice, antes de esta cita, que nosotros los católicos no aceptamos a la Biblia como nuestra única regla de fe, pero usamos la Biblia así, pero tenemos también la tradición de la Iglesia como nuestra autoridad. Y Jesús dice, bueno, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Sin embargo, esa es la posición oficial, y lo voy a enseñar a ustedes el viernes. Entonces, después de decir eso, que no aceptamos a la Biblia, dicen ahora aquí, en esta cita, los que piensan, porque hay algunos que piensan que no solamente debemos seguir la Biblia. Y sí, eso es lo que creemos, que debemos seguir solamente la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Muy bien. Entonces, dice la Iglesia Católica, los que piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deben convertirse en adventistas del séptimo día, y guardar el día sábado. No soy yo el pastor Don West que dice eso. Eso es un sermón de la Iglesia Católica del Papa. El Papa dice, si usted quiere ser estudiante de la Biblia, el Papa dice, si usted quiere ser seguidor de Jesús, no vengan a mi iglesia, porque nosotros no tenemos la Biblia como nuestra autoridad. Tampoco dice, si quieren seguir la Biblia, vayan a la Iglesia Bautista, no lo dice. Tampoco dicen que quieren seguir la palabra de Dios, vayan ahí con los carismáticos. ¿Saben qué es lo que dice la Iglesia Católica acerca de los protestantes cristianos? Dice la Iglesia Católica, qué hipócritas son ustedes. Les voy a enseñar la cita, está tremendo. ¿Cómo van a decir que ustedes son protestantes, que supuestamente son seguidores de la Biblia, y no están venciendo la Biblia? Porque la Biblia dice que deben guardar el sábado, y nosotros hemos cambiado el sábado al domingo, y obedecen al domingo, obedecen a la Iglesia Católica, y no a la Biblia, son hipócritas ustedes. Y en esa cita sigue diciendo el cardenal católico, que la Iglesia Adventista del séptimo día es el único protestante colemento. Vengan el viernes, va a ser un estudio sorprendente. Pero fíjense bien, eso no es una declaración del pastor Don, es la misma Iglesia.